Desde aquí, desde Mar del Plata, les contamos algunas de las cosas que están pasando aquí en la región. El boleto plano en Mar del Plata pasará a costar, desde el próximo 25 de marzo, 750 pesos. Así lo dispuso el intendente municipal Guillermo Montenegro, Facultad, que le otorgó el Consejo Deliberante. Recordemos que el último aumento había sido en el mes de noviembre y el boleto era de 297 pesos contra él. El intendente Gian Antuoni visitó los avances en la ampliación de la planta de frío y empaque de kiwi. Infeccionó estos avances que recordemos aumentará la producción en un 50% y también la dotación del personal. El Dibu, Piazzolla y las lanchitas amarillas son algunos de los monumentos que estarán reflejados en esta 70 edición de la Falla Valenciana aquí en Mar del Plata. En la plazoleta Almirante Brown se llevarán a cabo todos los eventos donde ya hace algunos días se comenzaron a vender los tradicionales puñuelos de zapallo. Estás en el eco, estás informado y te estás informando de todo lo que está pasando aquí en la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!